Hola amigos de Mundano y de Sin Embargo, mi nombre es Sofía Bernin, soy la Directora General de Grandes Viñedos de Francia y hoy dejamos Francia y vamos a hablar de México, vamos a hablar de vinos mexicanos, de por qué hay que consumirlos. Yo creo que con lo que está pasando es bien importante traer a nuestras mesas unas cuantas botellas de vino mexicano y pues la verdad es que están bien buenos. Hay de todos los precios, medianos, altos, bajos, chiquitos, grandotes, pesados, con cuerpo, ligeros, afrutados. Ahora sí que hay de chile, de dulce y de manteca, como de todo y hay un montón de zonas productoras, tenemos obviamente todo el norte con el Valle de Guadalupe que es de las zonas más conocidas, la zona de Coahuila, donde hay mucha producción también, la zona del Bajío, Guanajuato, Zacatecas, hay un montón de lugares. Ahora sí que hay de dónde escoger. Y bueno, y finalmente, escogiendo un vino mexicano, lo que hacemos es que ayudamos a que no se pierdan empleos, ayudamos a que el campo siga subsistiendo finalmente, porque esto es agro, esto es campo. Sí hay toda esta parte glamorosa del vino, pero hay campo. Y ahora que no podemos viajar, pues la verdad es que esto de viajar a través del vino también se agradece. Bueno, este, aerolínea, sí, botella Airlines. Hoy les traje dos vinos. Escogí un vino de Querétaro, del Valle del Bernal, es Tus Labios aquí, lo elabora la vinícola San Juanito y este vino, Arrebato, es del Valle de Guadalupe. Son dos vinos bien distintos. Me serví de este, pues dije, vamos a servirnos una botella para brindar con ustedes. Este es un 100% Malbec y el otro es una mezcla con caramel, Sauvignon, con cirá, con así como un montón de cosas, ¿no? Y lo que es divertido es que justamente jueguen. No siempre beban lo mismo. Véyanse dando chances, descubran vinos. Prueben un día este, otro día el otro, otro día el otro. Blancos, tintos, rosados, espumosos. México tiene absolutamente de todo. En verdad, sí es bien importante ahorita ayudar a la industria local, consumir lo nuestro y brindar. Y brindar y obviamente desearnos mucha salud. Salud a todos y muchísimas gracias. Y si quieren una botella o dos o varias de estas, pues llámenme y yo se las mando. Gracias, hasta pronto.